Hola gente linda, gente preciosa, aquí estamos continuando con los vídeos de esta aventura de prospectar minerales y ya estamos aquí en la tercera montaña, viendo aquí un paisaje bonito, aprovecho ahí para pedirle a ustedes, señor, amigo, niño, señorita con todo corazón, con todo respeto, suscríbete al canal, te lo agradecería mucho y con esto vamos a continuar aquí, ya estamos en media ladera y hay bastante material y ya estoy viendo algo aquí que me parece diferente a su máquina caramba, mira nomás lo que está saliendo ahora la tercera montaña tiene esto, excelente, vaya que color, mira que colorcito, esto se va para adentro, para adentro bueno, no sabía lo que era eso, pero ya estoy como que viendo algo aquí más ¿qué se parece? sí, sí, aquí está el otro pedazo, aquí está, aquí sí puedo ver algo más mira, ¿qué les parece esto? esto no es una gata de fuego carnelian, ¿cómo le llaman? carnelian, carnolian, eh, excelente, excelente acá hay algo más, a ver, sin perder el tiempo, a ver, acá hay otro cristalito verde más eso, ahí sale, ahí está, son infaltables, este es uno bonito, ya lo veía de lejos, bonito, bonito este color a ver, mira, nada más, moradito y verde, tienen una gama de moradito y verde son de los más bonitos, junto con los que tienen combinación con ámbar excelente, y justo, mira, las dos combinan, excelente, son colores naturales, lindos cristales, lindos minerales, esta montaña aquí, como pueden ver, me está mostrando justamente otro pedacito de esto, pero este es más puro, ¿o qué? rojito, mira, rojito vermilión excelente color, mira, nada más checa, checa ¿qué te parece? a ver, ustedes que están ahí en el canal, como siempre, a ver, comenten qué es qué opinan, a ver, de qué se trata esto el día me va a ganar, intento tener un buen material de esta montaña lindísima, a ver, vean la montaña ahí aquí ya me acerco, mira, algo grande les quería mostrar esto la parte superior es la parte que nos interesa hay que mover esto, hay que moverlo creo que necesita una mejor posición ahí, a ver, vamos a mover esta roca pues si no, decirte que para este tipo de prospección de minerales lo que necesitas, pues tú quieres salir quizás con tu familia con tus amigos, ¿no? con tus hijos tú tienes un lugar cerca por ahí y puedes aprovechar y hacer y practicar este tipo de no sé si es oficio, un hobby, hobby más que todo yo te recomiendo llevar pues para estos casos una buena mochila y un pico como el que estoy usando ahora un pico pequeño, no necesita ser muy pesado y agua suficiente de verdad guantes también no me la puedo llegar no creo, son 40 kilos de peso creo y estoy aquí en medio de la montaña ahí está el montañón siento que todo el tiempo me está mirando así, yo estoy en una montaña alta ahora pero mira, chequen, gánense esa de ahí es como 10 veces más alta que esta hasta las nubes pasan por ahí está que loco paisaje es hermoso lindo lugar, lindo lugar pero no hay nadie bueno le intentaré levantar a peso así a la mano si o no, que me queda llevo rápido madre que rocón y esa creci que está grandota ay, ay, ya ya, claro nunca más van a venir a buscar con ese tamaño de piedra mire jajaja wow ya esto se peguería vale, vale la verdad no tengo ni idea de lo que he encontrado solo sé que es un mineral que tiene pinta así como de mármol pero un mármol azul yo no he visto bueno, sea lo que sea solo me queda mirar tremendo rocón aquí ya comenten ahí a ver que saben ustedes quien puede decir lo que es no no claro no 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 que no así no nada en пол et dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal te lo agradecería muchísimo así es gente linda gente preciosa nos vemos en otro vídeo y